Se ultiman detalles para lo que será la tercera exposición equina grado B de Barranca Bermeja. El estadio de béisbol será el escenario donde este año se realizará la muestra de ejemplares que llegan de diferentes partes del país. Estamos presentándole a la comunidad el tercer encuentro de integración agroempresarial, un evento que busca reunir e integrar el sector agropecuario, reunir la gente de la ciudad alrededor del campo y que tengan contacto con un bonito espectáculo que se va a llevar a cabo en el estadio 26 de abril del 1 al 3 de junio. Un evento que se ha realizado con éxito en la ciudad y que esta vez se realizará en el marco de un importante evento agroempresarial. Una programación especial integra esta actividad. Iniciamos con el 29 de mayo con una parte académica bien importante, nos va a acompañar la acreedora del premio nacional de la ganadería del año pasado, quien nos va a contar su experiencia en ganadería limpia y en ganadería intensiva. Un evento importante en la modernización de esos sistemas de producción. Igualmente nos acompañará un experto en una plaga que está afectando los cultivos de palma de aceite, que se llama la pudrición de cogollo, y que nos va a mostrar nuevas alternativas en el manejo de esto. El otro tema central va a ser el mercado campesino, que va a estar los tres días en el estadio de béisbol en la Villa Olímpica. La exposición equina, que va a ser el día domingo y el día lunes. Un evento que reúne más de 200 caballos de gran importancia a nivel nacional. Y adicionalmente tendremos la cabalgata el día sábado, que va a ser ese evento que integra a todos los productores agropecuarios, que a lomo de caballo vamos a recorrer las principales calles de nuestra ciudad. La Villa Olímpica muy pronto se vestirá de fiesta con entrada gratuita a las actividades que se podrán disfrutar en familia.